Este podría ser el primer Tras Chaco Rally sin asado para aquellos que van a asistir. Y es que la recomendación en general es que no se realicen fuegos en la zona del Chaco Paraguayo para evitar que se reviven nuevos focos de incendio. La Fiscalía prohíbe totalmente el fuego en todas sus formas durante el Rally del Chaco 2019. Quienes planeaban hacer las tradicionales fogatas o asados con carbón en las picadas deben saber que se exponen a multa y hasta años de cárcel. Según lo anunció el Ministerio Público, la alternativa serían las parrillas eléctricas con generador. La Fiscalía y la Policía tendrán tres puestos de control. Además, los fiscales del ambiente realizarán controles en las picadas para levantar denuncias y verificar posibles hechos punibles. La Ley 716 establece penas que van hasta ocho años de penas privativas de libertad como también multa si es que se encuentran en flagrancia en la comisión de esos delitos. Dependerá del proceso que abra cada fiscal y establecer con el juzgado la penalidad que corresponda. Pero la ley establece hasta ocho años de penas privativas de libertad. Y está prohibido por la situación que estamos comentando, que hemos sufrido mucho incendio en muchas partes del Chaco principalmente. Los tres puestos fijos de control serían los siguientes. El primero es en Cerrito, en la ciudad de Pozo, Colorado, y en la ciudad de Mariscal Estigarribia, en donde aparte del puesto de control, también se va a establecer el puesto fijo del Ministerio Público a lo efecto de poder recibir denuncias y coordinar los operativos que se van a realizar desde el puesto de Mariscal Estigarribia. En los puestos de control se requerirán documentos de identidad y si existiera un menor de edad deberá estar munido de una autorización de sus padres en caso de no ir acompañado de uno de ellos. Las personas podrán hacer sus denuncias al 911 o a las cuentas en redes sociales del Ministerio Público.